¡Pegadito mami! ¡Hasta el piso mami! ¡Ay, qué rico mami! ¡Suavecito mami! ¡Pegadito mami! ¡Hasta el piso mami! ¡Ay, qué rico mami! No, nos vamos a despegar de esta onda y nos despedimos con música. Este video pegajosísimo de Gangster con los legendarios rabanes está increíble. Y digo legendarios con razón, porque este grupo panameño que funciona es Kaka, Lipsa, Reggae, Hip Hop, Hip Hop, Electrónica y como podemos salir también la onda urbana, ya lleva más de 20 años haciendo música. Su nuevo álbum, Urban Rock 2, está buenísimo y tiene muchas colaboraciones con artistas reconocidos. Miren, aparte de Gangster está Zion, Flex Niga, o bueno, también unas personas dicen Zion, ¿no? Flex Niga, Os Almirantes, Lucho de Cedas y otros más. Esta noche los rabanes van a estar tocando a las 10 de la noche en Patrón, que es un super club en el Bronx. La presentación es parte de la segunda tanda de conciertos de su gira por los Estados Unidos. Ellos le hicieron 15 shows en abril. Ahora pasan por otras 15 ciudades y terminan con la tercera etapa en la Costa Oeste, en septiembre, para completar 40 ciudades de la Unión. ¿Qué tal, Diana? Imagínate lo cansados que deben estar, pero súper bien por ellos. Sí, y la música está buenísima. Esperamos que este video sea como todos los que hacen así súper exitosos. Nos despedimos entonces con los rabanes de Panamá. No olviden que tenemos que hablar mañana a las 5 p.m., ahora este, 4 p.m., hora Colombia. Chao, chao. 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 ¡Gracias!